Justamente por ser como eres, por eso te quiero Con tus manos pequeñas, tu forma de andar y tu pelo Con tus cejas pobladas y ese algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero, por ser como eres Justamente por eso te amo, por eso te llevo Como sangre que corre en mis venas por mis sentimientos Con tu forma de ser y tus cosas de veras te acepto Nunca trates de ser diferente como eres, te quiero Nunca cambies, te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies por hacerlo Así siempre te quise, te amé, te amaré sin remedio Justamente por ser como eres, por eso te quiero Por mirarme de lleno a los ojos y amar mis defectos Nunca intentes cambiar esa cara de niña que eres Ni te pintes, ni te pintes el pelo de rubio Me gusta el que tienes Nunca cambies, te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies, por ser la mujer por quien di lo que tengo Nunca cambies, te lo ruego Nunca cambies por hacerlo Así siempre te quise, te amé, te amaré sin remedio Nunca cambies, te amaré sin remedio